buenos días amigos amigas bienvenidos un día más a este canal de youtube de volver formación donde subimos vídeos de contabilidad de finanzas de tributario y mucho mucho más bueno el día de digamos un extracto sobre artículo 151 de la ingeniería tributaria que no habla del lugar de realización de las actuaciones inspectoras que pueden realizarse indistintamente en distintos lugares bueno pues todo esto y mucho mucho más podéis verlo en nuestra escuela virtual de emprendedores donde abajo en nuestra cajita de información dejo el enlace por tan solo 10 seguramente tenéis este artículo y mucho más explicado 3 cursos de contabilidad de finanzas de tributario de economía y mucho mucho más bueno amigos sin más dilación pasamos a la acción vamos a comentar el artículo 151 de la ley general tributaria en el cual nos habla del lugar de la actuación inspectora para la actuación inspectora podrán desarrollarse podrán quiere decir es donde podrán que pueden desarrollarse en cualquiera de los siguientes segundo termina la inspección en los siguientes sitios en el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal según el artículo 48 la ley general tributaria o en aquel donde su representante tenga su domicilio despacho u oficina en el lugar donde realice total o parcialmente actividades grabadas donde se realice la actividad económica en el lugar donde existe alguna prueba al menos parcial del hecho imponible del presupuesto de hecho de la obligación tributaria en la oficina de la administración tributaria cuando los elementos sobre los que se ha de realizar las actuaciones puedan ser examinados en ellas por ejemplo por los libros de factura los libros que trabajan normativa fiscal por ejemplo el libro de iva los libros de iva los libros de factura emitida el libro de factura recibida todo eso se puede hacer se puede analizar en la administración tributaria los libros de irpf según el reglamento de irpf o los libros de iva según el reglamento de iva en los lugares señalados en la letra anterior es un otro lugar cuando dicha actuación se realiza a través de los sistemas digitales previstos en el artículo 40 99 punto 9 de esta ley la utilización de dichos sistemas requeridos